Hay otros artistas que se la pela, pero yo tengo una propuesta ideológica, una propuesta artística, una propuesta conceptual Yo solo he visto vídeos tuyos cuando hablas de mí, las cosas como son Y el 80% es bueno, ¿verdad? Es bueno, claro, eso es, hay veces que has hablado mal, me da igual Sí, te critiqué mucho con lo de no me sale Ah, no te moló No me moló la campaña de marketing ¿Por qué? No me gustó porque no me gustan las técnicas de promoción para luego que sea un tema, ¿sabes? Yo pensé, o sea, pensé en aquel momento que mostraste muchísimo revuelo Porque era una locura borracho, que se mordió el culo a la jamba, que tal, no sé qué Para que luego digas, ah, es un tema, no me sale Es que entiendo, entiendo completamente la posición de que no te guste Yo como lo concebí es, quiero lanzar un mensaje Y quiero que mi forma de lanzar el mensaje no se quede solo en el tema Sino que vaya también en la comunicación que hago en redes sociales O sea, tener como una visión más amplia de lo que estoy comunicando Porque lo he dicho mil veces, y creo que lo he dicho en todas las entrevistas Para mí el arte va de mover emociones Y de eso van, no solo las canciones, tío, las performances que hacen los artistas Cosas que van como más allá, incluso de manera física, tal Entonces dije, tío, ¿de qué manera puedo hacer que este mensaje cale? El de no me sale No me sale ser el que farda de dinero, el que farda de cuántas tías se folla, de cuántas drogas se mete Digo, tío, pues voy a empezar construyendo un personaje en mis redes sociales Que parezca que se me ha ido la cabeza Que parezca que soy eso Para generar precisamente ese revuelo Generar ese impacto Y una vez la gente está con ese impacto así, con esa emoción movida A los minutos del vídeo ese saqué la canción Eras el Yados Fitness De aquel momento Eso es, eso es Era el representante del heteropatriarcano Pero no te sale Al final no te salió Ni una cosa ni otra No, no, error, error, error Lo dice, o sea, tendría que haber hecho yo creo un vídeo más explícito Porque, o sea, más explícito con el mensaje Porque mucha gente no lo entendió Pero sabes también que yo creo que tú como personaje Eso no iba de la mano No sé quién te asesoró o si fue de la tuya Fui de la mía Pues creo que no Porque además yo creo que había mucha gente que tenía ganas de confirmar Habéis arcano Claro No era gay Claro Es un borracho Ahí está, ahí está Pero ahí está el mover emociones en la gente Y generar debate Pero justamente que lo hicieras tú Cabreó más a la gente Bueno En lugar de decir Bueno, ya En vez de trasladar el mensaje positivo que querías trasladar Si lo ves desde ahora con perspectiva lo veo Con perspectiva a nivel marketing A nivel impacto Fue un error Completamente Fue un marketing negativo en verdad Completamente ¿Sabes? Pero a nivel artístico, tío De verdad yo estoy contento Porque para mí el arte es eso Generar debate y mover emociones Mi hipocresía con las apuestas Hablemos de ese tema Hablemos de ese tema Ojo, yo he cambiado de visión de eso, eh ¿Qué has cambiado? Que al principio las criticaba a muerte Y ahora entiendo la publicidad de las casas de apuestas Yo no lo entiendo Vale Y lo critico a muerte Dame tu punto porque tú promocionaste Codere Eso es Yo acepté una acción con Codere Que era entrevistar a dos jugadores del Madrid Mientras salía el logo de Codere de fondo Como lo he visto que lo han puesto en el chat Y es que me toca mucho los cojones eso El mensaje ha sido literalmente Si Quesada tuviese el valor Del que presume le preguntaría Por su hipocresía con las apuestas La esclavitud infantil y la corrupción mediática Bueno, eso es Ya, ya, bueno Lo de los niños taiguaneses Que tengo en mi casa es otro día Lo de los niños peruanos Rastaremos en el FMS Perú para otro día No, o sea Lo segundo y lo tercero de verdad No sé a qué va Pero lo de las casas de apuestas, tío A mí me propusieron una acción publicitaria De Codere Que no era salir diciendo Eh, tienes que apostar No sé qué Era hacer una entrevista a dos jugadores del Madrid Y salía Codere de fondo Vale, pero es una acción publicitaria con Codere Yo la hice Yo ahí Os lo juro de verdad Yo no veía el daño O sea, como un daño Extremo a la sociedad En ese momento Te estoy hablando de hace un montón de años Y justo fue En el momento En el que empezó a cambiar La percepción social al respecto Porque las casas de apuestas Empezaron a expandirse Por los barrios obreros Empezaron a joder Las vidas de mucha gente Pero yo Yo no tenía conciencia sobre eso Como Cuando dije Eh Lo de las tetas de la camarera No tenía conciencia feminista Ya En el momento En el que yo hice eso Pasaron los meses Se me empezó a criticar mucho Y con razón Se me criticó mucho Y con toda la razón del mundo Y yo tenía un agobio de rollo, tío Yo siempre intento Que todo tenga Una coherencia En mi mensaje En mi concepto En mis ideas Y esto rompe todo mi castillo Entonces pensé ¿Qué puedo hacer? Donaste la pasta, ¿no? Doné el dinero A la fundación Aladina Lo que gané ¿Qué es? Fundación que apoya A los niños que tienen cáncer Ajá Doné el dinero A la fundación Aladina Y subí un vídeo A mis redes sociales Cagándome las casas de apuestas Dije Lo único que puedo hacer Es esto Pedir perdón Cagarme las casas de apuestas Hablar del mal que hacen Y donar el dinero Y darle la razón A toda la gente Pues yo estaba de acuerdo Contigo hasta no hace mucho O sea Ahora entiendo Que se debe regular Y que se puede hacer Publicidad a casas de apuestas Como se puede hacer Publicidad al alcohol Se puede hacer publicidad Incluso al tabaco Aunque esté prohibido ¿Entiendes? Vale, pero yo lo que creo Tío Es O sea Al menos En ese momento Bueno y seguramente Ahora también Tío Es el gran daño Que han hecho Los barrios obreros Tío Proliferando de una manera brutal Permitiendo el acceso A menores A que apuesten En todos los casos Que hay de ludopatía O sea Yo lo que digo es No hay que prohibirlo Pero Si alguien hace publicidad De casas de apuestas A criticarlo Y a criticar Lo que está haciendo Y con razón Pero que esa persona Publicite las casas de apuestas ¿Crees que va a erradicar Que el barrio obrero X O que el menor X Deje de apostar? No hombre, claro Si a mí me siguen menores Si a mí me siguen menores Soy una referencia para ellos Y yo estoy haciendo un vídeo En el que sale Codere Ellos lo van a ver Como algo friendly Incluso van a jugar Eso es Por eso es una puta mierda Yo entiendo que lo pueden ver Algo friendly Y lo pueden normalizar Claro Eso es De eso va Pero escúchame Que normalizarlo No está mal Para mí O sea Normalizar que existen Casas de apuestas Me parece que es algo normal Como normalizar que existe El alcohol Como que existe el tabaco Como que existe cualquier otra cuestión Claro Pero es que añadirle El punto del misticismo O de prohibirlo Cuando te prohíben algo Lo quieres hacer ¿Entiendes? No, no, hombre Lo que O sea El hecho de Dicete prohibir la publicidad De Casas de apuestas Es que el hecho El hecho de El hecho de prohibirlo Es tan simple como El tener dinero No te va a permitir Estar en la mente De todos los chavales Solo porque tengas dinero El Estado ahí Es intervencionista Y dice Vamos a regular esto Porque si no Se nos va de las putas manos Yo en mi caso Conforme he ido creciendo Ha ido evolucionando Mi conciencia social No digo que yo tenga La verdad absoluta Pero tal y como he ido evolucionando Mi conciencia social Yo no trabajo Con marcas de alcohol Con marcas de apuestas Con marcas de tabaco Tampoco trabajo con farmacéuticas Tampoco trabajo con bancos De puta madre Un banco muy importante Quería sacar la tarjeta Joven Arcano Me ofrecían una pasta Yo siendo desahuciado Que voy a colaborar con un banco Ya En la puta vida Con petroleras tampoco Sí, yo entiendo que a niveles personales Pues evidentemente Hay marcas con las que no trabajarías Nunca Y a mí me pasa también Pero fíjate Yo en lo personal Casas de apuestas Hace cuatro años No promocionaría Y hoy No te digo mejor que no Y más si están relacionadas Con el póker Yo no lo haría Yo no lo haría viendo O sea, entiendo el punto Y entiendo vuestro punto Evidentemente Y yo lo he compartido Durante mucho tiempo Pero a día de hoy Soy tan liberal Que además me llama Facha Soy tan liberal Eso es Me da igual Que promociones Claro, claro, claro Desde el punto de vista De la óptica liberal La concepción del modelo de Estado De la gente liberal Es El Estado no tiene que ser intervencionista Y no tiene Desde mi punto de vista Y mi concepción ideológica Es Sí El Estado tiene que intervenir ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque hay posiciones de poder Que se escapan A cualquier tipo de imaginación Del poder que pueden tener Los fondos de inversión Rollo BlackRock Bueno Y mil mierdas Que tienen intereses En casas de apuestas Como metamos BlackRock Ya flipa, brother Claro No, no Pues eso O sea Mi posición es Desde el Estado Decirle a los grandes fondos de inversión A grandes empresas El dinero no puede con todo El dinero no puede con todo, tío Uff El dinero puede prácticamente con todo Prácticamente Hay algunas cosas que no Hay algunas cosas que no Pero la mayoría sí Menos el amor ¿Sabes? Menos el amor Que es lo que tú promueves A lo mejor hay ganas Pero no me pongas como un hippie Que yo promueve el amor O sea, yo Yo Vete a la mierda Vete a la mierda RQ, coño Yo RQ Yo si me estoy muriendo de hambre Y necesito dinero Para que mi madre coma Pues claro que sí Y me pongo a currar de recepcionista En un banco y ya está Pero eso lo haces por amor ¿Entiendes? Claro, bueno No, no, no Lo hago por la necesidad La que me ha llevado Un sistema capitalista injusto Pero para que coma tu madre ¿Entiendes? Claro, claro, claro Es el punto Sí, sí, sí Es lo que te está moviendo No, no, claro Pero eso Hay cosas Que el dinero puede comprar muchas cosas Pero a veces no todo Pero Y el dinero puede comprar cosas Por cómo está establecido el sistema Y por grandes injusticias Que hay en el sistema Yo conozco gente Que está en contra de los bancos Pero curra en un banco Porque es la que hay Porque es la que hay Porque yo tengo la suerte De poder decir De poder elegir Y decir Farmacéuticas Me han venido propuestas De farmacéuticas Para actuar en eventos privados Para los trabajadores Que eso no lo va a ver nadie Me llevan No sé No voy a decir ningún nombre A un evento de empresa Que yo actúo en bastantes eventos De empresa De una farmacéutica A rapear para sus trabajadores Nadie lo va a ver No sé qué Me dan lo que sea Siete, diez mil pavos Tal Yo podría ir Pero yo tengo la oportunidad De decidir Sí, no Está muy bien Vale Ahora te voy a plantear un dilema ¿A ti te gusta la Liga de Azúcar? Sí, ¿no? Sí ¿La has seguido? ¿La has visto y todo el rollo? He visto alguna La de Halloner me flipó Sí, sí, me mola ¿Te molaría a ti estar ahí en Azúcar o qué? Es que no Yo las batallas escritas Ahora mismo no me apetecen O sea Estar como semanas Pensando Y escribiendo para una persona Pensar que la otra semana La otra persona Va a estar ahí como un montón de tiempo Escribiendo contra mí De hecho piezas Me ofreció un trae embusido Y le dije que no Uh ¿Para la primera jornada? Sí Vale, pero tú ponte ahora En un hipotético caso Que te dicen Mira, te vamos a dar 50 mil euros Para que hagas una batalla Escrita contra misterio Con Liga de Azúcar Sí Tú dirías que sí Y dirías que no Ya solo por el hecho de Ya a lo mejor olvídate del dinero Simplemente por Porque tú quieras Meterlo ¿Me olvido del dinero o no? Olvídate de si quieres O si quieres añádelo Me da igual Mételo Olvidándome del dinero Te digo que no O sea, mira Yo he hecho para Cuando valoro una propuesta profesional Tengo varios baremos Uno El dinero Ajá Otro La visibilidad que me va a dar Y otro La responsabilidad social que conlleva Tienes las tres aquí En esta batalla de bazooka La tendrías Yo poca responsabilidad social veo Hombre A ver Como ayuda a la sociedad Que yo me mate con mister ego Tienes un escaparate Para explicarle a mister ego Muchas cuestiones Que tenéis Mira, desde ese punto de vista Sí, sí, sí Vale Que sois totalmente contrarios Y que tú puedes trasladar Un mensaje mucho más positivo Ahí te doy la razón De hecho, para mí Una característica De las personas inteligentes Es la flexibilidad argumental Yo iba a decir que no Ahora me has convencido Te he dicho que sí Te invito a que tú tengas Esa flexibilidad argumental conmigo Y si te convenzo de algo Que lo aceptes Vale Seguimos Entonces Me propone una batalla Con mister ego Eh Bueno, y luego Hay otro baremo que es Que me apetezca a mí o no Bueno Tú ponte que te apetece ¿Eh? Tú ponte que te apetece Lo aceptaría Pero claro Ponte que te apetece Te voy a poner todos los pretextos Es que no sé a dónde quieres llegar Tú ponte La aceptas Mira No, no Para serte completamente honesto Si me dicen Una batalla contra mister ego Eh Con un caché estándar Digo que no Me dicen por ¿50.000? Por 100.000 euros Y digo que sí Vale Detrás de Liga Bazuca ahora Está Kik Que detrás de Kik Está Skate Bueno, Steak Que es una casa de apuestas De gambling Uh-huh En este contexto También aceptarías Vale El dinero proviene de ahí Espérate Vale, vale Cuéntame Cuéntame Porque como Como no sé cómo es Cuéntame Es un codere Es un codere Pero online Sí, vale Es como un fondo de inversión Que tiene a codere O sea, que tiene a la casa de apuestas esta Y también tiene a ellos O sea, que al final sería como colaborar Con una empresa Que tiene una casa de apuestas Correcto Vale, pues entonces no De hecho Cuando llegan propuestas profesionales Hacemos un trabajo de investigación De ver que O sea, incluso Por ejemplo O sea, que cerraría la puerta a bazooka ya Sí Pero he cerrado la puerta He cerrado la puerta A muchas cosas Sí, 100% 100% No batallías en Liga Bazooka Si hay detrás Me parece colada, eh ¿Eh? Uf, me parece colada, bro Si hay detrás una empresa Que se está nutriendo De las casas de apuestas Y yo estoy colaborando con eso No De hecho Me han llegado propuestas Pero a ver Con esto no quiero decir Que yo sea un Gandhi Ni que sea el Ah, el Simplemente son Ética moral De hecho Por eso En cuanto he visto En los mensajitos Casa de apuestas Por eso he sacado yo el tema Porque es una cosa Iba a poner tu tema Y yo he dicho Espérate No, no Porque es algo Coño, tío Porque es algo Que a mí me preocupa, tío Yo tengo una propuesta Hay otros artistas que se la pelan Pero yo tengo una propuesta ideológica Una propuesta artística Una propuesta conceptual Ya Entonces A mí me han llegado propuestas laborales De empresas que aparentemente Son friendly No voy a decir nombres Y a poco Y lo primero Lo primero Alex Mi manager me lo pasa Un saludo para Alex Que es un grande Alex es un grande Alex Te viste antes a Alex Carcano Alex Eso es Eso es Lo primero que hago Es hacer una búsqueda en Google Y lo siguiente pongo en Google El nombre de la empresa Y la palabra polémica Uf Y Pero Y de repente veo No voy a decir qué empresa Que con los trabajadores Estaba abusando de ellos Que no sé qué Que no sé cuánto Para mí es suficiente razón Como para decir que no No te Repito No te estoy diciendo Que soy un Gandhi Ni que soy como Oh, la revolución O sea Que tienes tus principios Tus valores Que toda empresa Tiene su contradicción Y vivimos en un sistema capitalista Y la ropa que llevo también Entra en contra No compras en Mercadona Compro en Mercadona No, no Pero nunca anunciaría Mercadona Ya, pero Estás colaborando con Mercadona No, no Compro en Mercadona A nivel público no Pero a nivel privado sí Claro, pero porque a nivel A nivel privado A nivel privado No influye nada Que compre o no compre Entiendo que no eres perfecto No, no, no Pero te crees Claro Vale, vamos a ello Vamos a ello Me gusta, me gusta, me gusta Bebes alcohol ¿Cómo? Bebes alcohol Sí ¿Y qué? No promocionarías alcohol No Pero bebes alcohol Claro Es que, pero que Es justa moderación Pero, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Que por beber alcohol y comprar en Mercadona Anuncie Valentine's y Mercadona No, ahí están las líneas rojas Si tú haces esas cuestiones Es entender que todos Como consumidores Y personas que viven en un sistema capitalista Van a caer en contradicciones Pero que eso no te sirva como excusa Para que si tienes la oportunidad Entiendo tu punto Vale Pero tú eres preso de ese mismo sistema Claro, claro Vivo en él Vivo en él Y soy completamente consciente de mis contradicciones Eso es lo que iba Que es una contradicción El no querer promocionar O no ser la cara visible de Pero sí consumir ese producto Yo al principio me rayaba, tío ¿Sabes? Rollo Al principio me rayaba Por ejemplo Eso, Mercadona Y decía, tío Que yo no Ah, o sea ¿Lo has pensado en decir No voy a comprar en Mercadona? No, pensaba Rollo, tío Y si me graban un vídeo Como en Mercadona No sé qué Con los problemas que tienen Con los trabajadores Y tal Y es como, tío O sea Yo lo que puedo aportar Desde mi posición como artista Es Poner Esa línea roja Es No colaborar con eso Es Cuando haga falta criticarlo Pero, tío Como persona ¿Qué le va a cambiar a puto Mercadona? Que yo vaya Y porque ese sitio que tengo más cerca Le compre el pan Por ética Entiendo Por ética tuya propia Como persona Y como personaje Cabrón No, no, no Por ética me tendría que ir al campo Y que todo fuera Vete al campo Vete como réplica Luritorco A tomar por culo Es que no Es que ese es El gran problema En el que caéis Con todo el respeto Caéis Bueno, ya me he metido aquí En el saco De la otra derecha Que sabe Que sabe Te lo digo Te lo digo sin decir Que yo tengo la verdad Ni la certeza absoluta Pero yo siento Que la gente de derechas Yo no soy de derechas Ni de derecha Ni de izquierdas Soy centrista liberal Centrista liberal La gente quiere que diga Que soy de Santiago Abascal Afinada a vos Y que saque el carnet Centrista liberal De verdad Bueno, vale Pues la gente Vale, vale Pues déjame Que esa déjame Déjame en paz A ver Los centristas liberales La voy a ocupar No Escúchame A ver Los centristas liberales Lo que O sea Vosotros Os escudáis En el rollo de Como no estáis siendo Coherentes 100% Con todo Y compráis en Mercadona Y en Zara Y en no sé qué Ahí hay una contradicción Y realmente Todos tendríamos que darle Espacio a todo No, tío O sea Para mí En mis ideas Que vuelvo a decir No creo que yo tenga la verdad Ni hostias Es como yo pienso Que deben ser las cosas Pero sin decir Que respeto todo tipo de ideas De cara Como yo veo las cosas Lo primero Es asumir Que vives en una contradicción Porque si no te vas a volver loco Todos Si no te vas a volver loco Todos vivimos en una contradicción constante Anda que yo no he hecho cosas Con Red Bull Y que hay más capitalismo Que en Red Bull Claro Eso es Si no te vas a volver loco Me encanta cuando te tiras Pideras a tu propio tejado O que Mira, mira, no O que más hay capitalismo Que estar en Supervivientes No, sí, sí, sí Pero yo he sido la única figura En Supervivientes Que cuando Esto es una persona A la que quiero Pero que la lió Ángel Cristo Sí, lo conozco Ángel Cristo Tuvo un conflicto con Aura Ruiz Y empezó a decir Es que las mujeres Solo valéis para denunciar Es que no sé qué Uy, mamita Con todo el respeto Y el cariño De todos mis compañeros En la playa Todos callados Qué barbaridad En la playa Yo salté Que yo no saltaba en ninguna pelea Y dije No puedes hablar así De las mujeres Generalizar así No tiene sentido Estoy en una contradicción Porque estoy en un programa De Mediaset Obviamente Porque formo parte De la rueda Y del sistema Pero Coño Dentro de lo que puedo De mi propuesta artística Conceptual De lo que yo lanzo Pues intento cambiar las cosas Como medianamente puedo No, no Está claro Está claro Está claro Y eso es positivo Pero al final Es eso Que todos vivimos Una contradicción Constante De la rueda